¡Hola de nuevo, pilateros! Venga, vamos ya con nuestro día 22 de este calendario de asiento. Nos queda muy poquito para terminar y hoy vamos otra vez a darle mucha caña al cuerpo completo. Comenzaré de pie y luego me iré al suelo para seguir trabajando. Venga, ponte las filas que vamos a comenzar este trabajo intenso después de Navidad. Mira, quiero que comencemos colocándonos de frente a la pared con los brazos abiertos en cruz y cuando soplemos llevemos los brazos bien hacia atrás. Vas a notar un gran alivio en la zona de tus escápulas. Venga, pega muy bien todo el cuerpo a la pared y comenzamos. Inspiramos y al soplar abrimos grande hacia atrás. Uno. Inspiro, pego los brazos, soplo, meto el ombliguito fuerte. Dos. Inspiramos, soplamos. Tres. Inspiro delante y soplo. Cuatro. Inspiro, mete ombliguito. Cinco. Inspiro, vuelvo delante y ombligo. Seis. Inspiramos, soplamos. Siete. Inspiro, mete el ombliguito. Ocho. Inspiro, inspiro, aprieto fuerte el ombligo. Nueve. Inspiro y soplo. Diez. Inspiro regresando y descanso. Muy bien, chicos. Venga, pues para el siguiente ejercicio vamos a empezar con ese trabajo de tren inferior. Vamos a hacer unas sentadillas con las manos en la pared. Abre las piernas a la altura de tus hombros. Un poquito más. Y al soplar baja deslizando los brazos, pegando los codos. Recuerda, no lleves las rodillas más adelante que la punta de tus pies. Bajamos. Uno. Espalda bien recta. Coge aire. Soplamos. Dos. Inspiramos. Mete el ombliguito. Tres. Inspiro, soplo. Cuatro. Inspiro, subo. Mete el ombliguito. Tres. Inspiro, subo. Mete el ombliguito. Tres. Inspiramos. Tres. Supla. Ocho. Inspiro, subo. Mete el ombliguito. Tres. Inspiramos y soplamos. Tres. Inspiro al subir y descanso. Bueno, vamos ahora con un poco de trabajo de brazos. Sin olvidar que también vamos a trabajar tanto el glúteo como el abdomen. Sobre todo la parte baja del abdomen. Entonces, es un ejercicio doble. Lo que quiero que hagas es que cada vez que hagas un fondo, lleves la rodilla hacia el frente, coges aire sin apoyar y la llevas hacia el lado. Cada vez es una repetición. Será una de frente, una al lado. Eso cuenta como una, ¿eh? Vamos allá. Vamos. Coge aire, baja, sopla hacia adelante, inspiro, voy atrás y cruzo. Uno. Inspiro, soplo delante. Inspiro y cruzo. Dos. Inspiro, soplo. Inspiro y cruzo. Tres. Inspiro, soplo delante. Inspiro y cruzo. Cuatro. Inspiro, soplo delante. Inspiro, cruzo cinco. Inspiro, soplo delante. Inspiro, cruzo seis. Inspiro, soplo delante. Inspiro, cruzo siete. Inspiro, soplo delante. Inspiro, cruzo ocho. Inspiro, soplo delante. Inspiro, cruzo nueve. Inspiro, soplo delante. Inspiro y cruzo diez. Y descansa. Vas a notar muy intenso el trabajo en tu pectoral y en tus brazos, aparte del abdomen y el glúteo. Vamos con la otra pierna. Coge aire al frente. Inspiro y cruzo uno. Inspiro, soplo delante. Inspiro y cruzo dos. Inspiro, soplo delante. Inspiro y cruzo tres. Inspiro, soplo delante. Inspiro y sopro cuatro. Inspiro, soplo delante. Inspiro y cruzo cuatro. Inspiro, soplo delante. Inspiro, cruzo seis. Inspiro, soplo delante. Inspiro y cruzo siete. Inspiro, soplo delante. Inspiro, cruzo ocho. Inspiro, soplo delante. Inspiro, cruzo nueve. Inspiro, soplo delante. Inspiro, cruzo diez. Y descanso. Bueno, es un ejercicio muy, muy intenso. En mí se ve reflejado cómo empiezo ya a sudar. Bueno, también hay que decir que en Madrid estamos a más de 40 grados. Bueno, vamos allá. Ahora con el trabajo tanto de tríceps como de cadera y cintura. ¿Ves? Cada vez que soplo bajo apoyando el brazo en la pared para que trabaje el tríceps a la vez que levanto la pierna para que trabaje mi cintura y mi cadera. Colócate, coge aire y sopla uno. Inspiro, regreso. Soplo, elevo la pierna. Dos. Inspiro, soplo. Tres. Inspiro, cuatro. Inspiro, soplo. Cinco. Inspiro, inspiro. Seis. Inspiro, soplo. Siete. Inspiro, soplo. Ocho. Inspiro, soplo. Nueve. Inspiro y soplo. Diez. Inspira y me doy la vuelta para trabajar el otro brazo, la otra cadera y cintura. Estamos ahí preparados. Mano a la cabeza. Cogemos aire y soplo. Uno. Inspiro, dos. Inspiro, bajo. Tres. Inspiro y soplo. Cuatro. Inspiro, cinco. Inspiro, seis. Inspiro, siete. Inspiro, siete. Inspiro, ocho. Inspiro, nueve. Inspiro, diez. Inspiro y descanso. Perfecto. Venga, pues ahora que hemos trabajado esos brazos, vamos a seguir con el trabajo de piernas. Así que mira, nos vamos a colocar en esta posición. Vamos a comenzar sentados en esta silla imaginaria. Ahí con la espalda muy bien pegadita a la pared. Ahí los codos pegados al cuerpo. Vas a coger aire y al soplar vas a abrir los brazos todo lo que puedas. Es una rotación de hombros. Venga, estamos listos. Soplamos, mete el ombligo. Uno. Inspiro y soplo. Dos. No tires de las muñecas. Soplamos. Tres. Inspira, mete el ombligo. Cuatro. Inspiramos. Cinco. Inspiro, soplo. Seis. Inspiro y soplo. Siete. Inspiro. Ocho. Inspira, mete el ombligo. Nueve. Inspira y sopla. Diez. Inspira y sopla descansando. Vas a notar intenso tanto el trabajo de brazos como el de piernas. Ahora, lo que quiero es que desde esta posición, cada vez que soples, lleves los brazos a colocar las manos en los lados de las orejas. Ahí, ¿lo ves? Ese movimiento. También un movimiento de hombros. Venga, coge aire y sopla. Uno. Inspira. Dos. Dos. Inspiramos. Mete ombligo. Tres. Inspira. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspira. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspira. Nueve. Inspira. Diez. Inspira. Y descansa. Bueno, ahora vamos a notar muy intensos esos cuadrices. Ya se empiezan a cansar. Así que vamos a seguir dándole caña en esta posición de silla. Pero vamos a añadir el trabajo abdominal. Abdominales en la pared con los pies en el suelo. Estos son nuevos. Quiero que hagas ese movimiento de pelvis que te acabo de mostrar, ¿ves? Mira, te colocas ahí en la silla imaginaria. Coges aire con los bracitos en esta posición. Y al soplar, metes fuerte el ombliguito. Tiras de la pelvis hacia ti. Apretando fuerte la zona lumbar contra la pared y despegando tus escápulas. ¿Lo tienes? Venga, vamos allá. Cogemos aire. Soplo, meto el ombliguito. Uno. Inspiro. Venga, mete el ombliguito y tira de la pelvis ahí apretando fuerte el suelo pélvico. Dos. Inspira. Aprieta zona lumbar contra la pared. Tres. Inspiro. Meto el ombliguito. Cuatro. Inspiro. Es como hacer abdominales en el suelo. Igual. Cinco. Mantén la barbilla hacia adentro. Seis. Tres. Inspiro. Mete el ombliguito. Siete. Inspiro. Ombligo. Ocho. Inspiro. Soplamos. Nueve. Inspira y sopla. Diez. Inspira y sube para descansar. Ves que no solamente nota se la tomen, sino también los cuadrices e incluso los glúteos. Ahora quiero trabajar el oblicuo, el abdominal oblicuo. Y lo que voy a hacer es colocarme en la posición de silla, un brazo ahí y el otro estirado. Y levantaré el talón mientras llevo la mano hacia el suelo. ¿Lo ves? Venga. Ahí estamos. Coge aire. Cuando subes, soplas. Cuando bajas. Primero haré uno y luego el otro. Colócate bien. Siéntate en la silla imaginaria. Coge aire. Sopla. Despega el talón y baja. Uno. Inspiramos. Bajamos. Dos. Inspiro al subir y soplo. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiramos. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Inspiro. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Diez. Inspira. Y sube descansando. ¿Vas a notar intensos los cuádriceps. Sí, parece que no, pero estoy trabajando muy intenso el cuerpo completo. Siéntate de nuevo. Coloca el otro brazo. Coge aire. Baja. Sopla. Levanta el talón. Uno. Inspiro. 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 Al subir, mete ombliguito. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiro. Soplo. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Y soplo. Diez. Inspiro. Y subo descansando. Hay que subir de golpe. Lo que pasa es que a mí se me engancha el pelo en el árbol. Bueno, seguimos. Vamos a colocar ahora esa posición de silla para trabajar más intenso el glúteo. Quiero que te coloques en puntas y cada vez que soples, eleves muy fuerte despegando los glúteos de la pared, apretando bien fuerte el ombliguito y el glúteo. Venga, no me separes la zona escapular, ¿eh? Vamos allá. Coge aire, bien pegadito y sopla. Uno. Inspiro. Pego toda la espalda. No bajes los talones. Dos. Inspiramos. Soplamos. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Mete el ombliguito. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Pego toda la espalda. Subo, soplamos. Siete. Inspiro. Soplo. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro y soplo. Diez. Inspiro y sobo. Otra vez me engancho el pelo. Descansando. Muy bien. Descansa un poquito si lo necesitas porque notarás bien intenso el trabajo que has hecho con tus piernas, ¿eh? Venga, sigo explicando. Mira, ahora vamos a hacer rizos pero con las piernas estiradas, igual que hacemos en el suelo, ¿de acuerdo? Cuando ponemos los pies en la pared y cada vez subo con una pierna estirada. Vas a notar cómo trabaja el glúteo. Venga. Subimos uno. Inspiro, pego toda la espalda. Subo, dos. Inspiro, pego espalda. Soplo, tres. Inspiro, cuatro. Inspiro, pego la espalda. Subo, soplo, cinco. Inspiro, seis. Inspira. Sopla, siete. Inspira. Sopla, ocho. Inspira, nueve. Inspiro y soplo, diez. Inspira y descansa. Bueno, pues ahora para seguir trabajando esa parte baja de las piernas y el glúteo, pero también el abdomen, te vas a colocar con el rizo ya arriba, solo apoyando las escápulas y vas a llevar una rodilla una a una hacia ti. Aprieta muy fuerte el glúteo y la tripa. Coge aire y sopla derecho, uno. Inspiramos, dos. Inspiro, tres. Inspiro, cuatro. Inspiro, cinco. Inspiro, soplo, seis. Inspiro, siete. Inspiro, soplo, ocho. Soplamos, nueve. Inspiro y soplo, diez. Inspiro y descansa. Venga, vamos a seguir con ese trabajo. No te olvides de apretar bien fuerte el glúteo. Ahora voy a volver a colocar la misma posición, pero voy a añadir el trabajo de parte externa del glúteo, abriendo la rodillita hacia el lado en vez de hacia adelante, hacia mí, ¿vale? Venga, aprieta fuerte el glúteo y la tripa, no te olvides. Sube ahí, coge aire y abrimos al lado, uno. Inspiramos, al otro lado, dos. Inspiro y soplo, tres. Inspiro, cuatro. Inspiro, cinco. Inspiro, seis. Inspira, siete. Inspiro, ocho. Inspiro, nueve. Inspiro y soplo, diez. Inspira y baja, descansando. Venga, para el siguiente ejercicio me voy a centrar un poquito más en los cuádriceps y el glúteo. Vamos a hacer una sentadilla búlgara con el pie en la pared. Te colocas en esta posición y al soplar bajas, eso es, tienes que bajar hacia abajo y llevando la rodilla hacia la pared, ¿de acuerdo? Coge aire y baja, uno. Si tu rodilla delantera va hacia adelante, te dolerá la rodilla. Dos. Inspiro, tres. Inspiro, soplo. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Diez. Inspira y cambiamos a la otra pierna. Venga, colócate, pégame pie a la pared. Coge aire y baja llevando la rodilla hacia atrás para que la otra no vaya hacia adelante. Uno. Soplamos. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro y bajo. Diez. Inspiro y descansa. Pues ahora vamos con nuestro ejercicio bien intenso. Un roll down con fondos. Trabajamos abdomen, trabajan piernas, trabajan brazos y pecho. En esta ocasión no vamos a apoyar las rodillas en el suelo. Mira, pega muy bien la espalda a la pared. Coges aire ahí y al soplar bajas redondito, vértebra, vértebra. Eso. Es apretando el ombliguito. Coges aire ahí abajo, caminas con las manos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coges aire y al soplar haces un fondo. Uno. Inspiras. Dos. Inspiras. Tres. Inspiras y caminas atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coges aire y subes redondito soplando. Mantén el glúteo y el abdomen bien contraído para que la pelvis no baje hacia el suelo. Entonces te dolerá la zona lumbar. Venga, vamos allá. ¿Preparados? Vamos, aprieta el ombliguito, coge aire, mete la barbilla, cierra las costillas y baja redondito. Coge aire ahí abajo, camina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire y baja, aprieta el ombliguito hacia el techo. Uno. Inspira, que no caiga la pelvis. Dos. Inspira, tira del pecho hacia el suelo. Tres. Inspira y camina atrás soplando. Dos. Tres. Cuatro. Coges aire y subimos, vértebra, vértebra. Coge aire, metemos la barbilla, cerramos las costillas y bajamos redondito. Coge aire, camina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cojo aire y bajo. Uno. Inspiro al subir, bajamos. Dos. Inspiro, subo. Tres. Inspiro, camino. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cojo aire y subo pegando, vértebra, vértebra a la pared. Coge aire arriba, metemos la barbilla, cerramos las costillas y bajamos redondito. Cojo aire, camino. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cojo aire y bajo. Uno. Inspiro. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cojo aire y subo redondito, vértebra a vértebra apretando el ombliguito. Cogemos aire y mete la barbilla, cierra las costillas y baja redondito. Coge aire, camina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire y baja. Uno. Inspira. Dos. Inspira. Tres. Inspira y sube. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire y sube, vértebra a vértebra, despacito. Creo que llevamos tres. Inspiramos. Mete la barbilla, cierra las costillas y baja redondito. Coge aire, camina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire y baja. Uno. Inspiro al subir. Soplo, bajamos. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire y redondito arriba. Cuatro. Coge aire y baja redondito. Vértebra a vértebra. Apretando el ombliguito. Eso es. Coge aire. Camina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire y baja. Uno. Inspiro, subo. Bajamos. Dos. Inspiro y bajo. Tres. Inspiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire y sube vértebra a vértebra apretando el ombliguito. Coge aire arriba. Mete la barbilla. Cierra las costillas y baja suavemente. Coge aire allá abajo. Camina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire y baja. Uno. Inspiro, subo. Bajamos. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire y sube redondito. Lo último siempre, la cabeza. Coge aire y mete la barbilla. Cierra las costillas y baja redondito. Coge aire. Caminamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cojo aire y bajo. Uno. Inspiro. Subo. O soplamos. Dos. Inspiro y bajo. Tres. Inspiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire. Y despacito. Y despacito subimos. Vertebra. Vertebra. Venga. Queda poquito. Coge aire y mete la barbilla. Cierra las costillas y baja redondito. Coge aire. Camina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire y baja. Uno. Inspiramos. Soplamos. Dos. Inspiro y soplo. Tres. Inspiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Inspira. Y sube soplando redondito. Uno más. Coge aire. Mete la barbilla. Cierra las costillas y baja suavemente. Coge aire. Caminamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire y baja. Uno. Inspiro. Subo. Soplamos. Dos. Inspiro y soplo. Tres. Coge aire. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Coge aire. Y despacito. Colocamos toda la espalda. En la pared. Perfecto. Cojo aire. Y descanso. Bueno. Pues ahora sí. Con esto termino esta fase de trabajo de pie. Bien, bien intensa. Y vamos a hacer un estiramiento. Este estiramiento es bastante intenso. Mira. Quiero que te coloques aquí pegada a la pared. Cojas aire. Y al soplar, baje redondito. Vertebra. Vertebra. Coges aire. Caminas con las manos. Dos. Tres. Cuatro. Coges aire ahí. Soplas. Bajas las rodillas y haces la cobra o el cisne. Coges aire. Soplas. Vas redondito atrás a sentar en los talones. Coges aire. Redondito. Vas hacia adelante volviendo a hacer el cisne. Coges aire. Sopla haciendo una tabla. Cojo aire. Camino atrás. En cuatro tiempos. Cojo aire. Y subo redondito. Vertebra a vértebra. No estamos ya buscando en sí el entrenamiento con este ejercicio. Sino más bien un estiramiento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacerlo solo cuatro repeticiones. Nada más. ¿De acuerdo? Venga. Vamos allá. Cogemos aire. Barbilla. Costillas. Ombligo. Cojo aire. Camino. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cojo aire. Soplo. Vamos abajo estirándonos. Muy bien. Cojo aire. Voy atrás redondito a sentarme en los talones. Cojo aire atrás. Voy redondito hacia adelante. Estírate muy bien. Coge aire. Sube rodillas haciendo una tabla. Coge aire en la tabla y camina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cojo aire. Y redondito arriba pegando toda la columna a la pared. Coge aire ahí arriba. Barbilla. Costillas. Ombligo. Cojo aire. Camino. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cojo aire. Rodillas abajo y me estiro arriba. Cojo aire. Barbilla. Costillas. Ombligo atrás a sentar en los talones. Cojo aire atrás. Redondito hacia adelante. Estira muy bien ahí adelante. Coge aire. Sube hacia una tabla. Coge aire. Camina. Un. Dos. Tres. Cuatro. Coges aire. Y subes pegando toda la espalda a la pared. Venga. Dos más. Coge aire. Baja. Redondito. Cojo aire. Caminamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cojo aire. Rodillitas al suelo. Me estiro delante. Cojo aire. Redondito atrás. Cojo aire atrás. Soplo redondito hacia adelante. Estírate muy bien. Cojo aire. Sube rodillas a hacer una tabla. Coge aire. Cojo aire. Camina. Dos. Tres. Cuatro. Cojo aire. Y subo redondito pegando toda la columna a la pared. Y ahora sí. Voy con el último. Cojo aire. Me voy a quedar abajo. Bajo redondita. Bajo redondita. Cojo aire. Camino. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cojo aire. Bajo rodillitas haciendo el cisne. Cojo aire. Voy atrás redondita. Voy atrás redondita a sentar en los talones. Y aprovechamos un poquito para estirar y descansar. Venga. Te voy a ir explicando el siguiente ejercicio. Pégame los pies a la pared y abre bien grandes las piernas. Lo ves como una rana. Coges aire. Y al soplar vas atrás. Coges aire atrás. Y al soplar vas hacia adelante. Ahí estás. No solamente estiraremos la espalda. Sino que además trabajaremos la zona interna de los muslos. Venga. ¿Lo tenemos? Pues allá vamos. Cogemos aire. Soplamos. Vamos atrás. Cojo aire atrás. Soplo. Voy hacia adelante. Uno. Inspiro. Soplo atrás. Inspiro. Soplo hacia adelante. Dos. Inspiro. Soplo. Voy atrás. Inspiro. Soplo hacia adelante. Tres. Inspira. Sopla. Vete atrás. Inspira. Soplo hacia adelante. Cuatro. Inspiro. Soplo. Voy atrás. Inspiro. Soplo hacia adelante. Cinco. Inspiro. Soplo. Voy atrás. Inspiro. Soplo hacia adelante. Seis. Inspiro. Soplo atrás. Inspiro, soplo hacia adelante Siete, inspiro, soplo atrás Inspiro, soplo hacia adelante Ocho, inspiro, soplo atrás Inspiro, soplo hacia adelante Nueve, inspiro, soplo atrás Inspira y soplo hacia adelante 10, inspiramos y descansamos. Aprovechando esta postura vamos a cerrar las piernas, ahí un poquito a la altura de las caderas y lo que vamos a hacer es tocarnos la mano, el hombro con la mano contraria, nos colocaremos en una tabla, cogeremos aire, soplaremos, tocaremos el hombro contrario, ¿de acuerdo? Cojo aire cuando apoyo la mano, soplo cuando me toco el hombro, allá vamos, coge aire, sube, coloca la tabla, coge aire y sopla 1, inspiro 2, inspiro 3, inspiro 4, inspiro 5, inspiro 6, inspiro 7, inspiro 8, inspiro 9, inspiro 10, inspiro y bajo descansando. Muy bien, bueno, vamos a seguir con esta posición, solo que ahora vamos a implicar más aún a nuestros tríceps y lo que haremos será subir y bajar apoyando los brazos en el suelo, los antebrazos, ahí en 4 tiempos, ¿de acuerdo? Respiramos 4 tiempos y todo esto en tabla, mira, te colocas en la tabla, coges aire y apoyas 1, 2, 3, 4, coges aire y bajas 1, 2, 3, 4. ¿Lo tienes? Venga, pues vamos a por él, nos colocamos, cogemos aire, subimos, cojo aire y bajo 1, 2, 3, 4, inspiro 1, 2, 3, 4. Coge aire 1, 2, 3, 4, coge aire 1, 2, 3, 4, coge aire 1, 2, 3, 4. Coge aire 1, 2, 3, 4, coge aire 1, 2, 3, 4. Muy bien, buen trabajo, vas a notar bien intenso el trabajo de brazos y de abdomen, ahora vamos a seguir trabajando y lo que vamos a hacer es implicar un poquito al pecho y a la cintura, volvemos a hacer una tabla y abriremos los brazos a los lados uno a uno, mira, coges aire, haces una tabla, coges aire y abres al lado, soplando, vuelves al centro y soplas al otro lado, ¿lo tenemos? Venga, vamos allá, no te lo pienses más. Cogemos aire, subimos, inspiro y abro 1, inspiro, vuelvo y soplo 2, inspiro 3, inspiro 4, inspiro 5, inspiro, soplo 6, inspiro, soplo 7, inspiro 8, inspiro 9, venga, aguanta, inspiro 10, 2 más que tú puedes, inspiro 11, inspiro 12, inspiro y bajo descansando. Muy buen trabajo, venga, ya sé que hoy está siendo bien intensa esta sesión, voy a seguir trabajando la cintura y voy a hacer el avión, para eso vas a colocar el pie en esta posición, ¿veis? Con la planta del pie apoyada en la pared y las manos en esta posición, con una mano estirada, que es la que va a ir a tocar el suelo. Cada vez que soplo, toco el suelo, venga, coge aire y baja 1, no pasa nada si no tocas el suelo, pero no me despegues la pierna, ¿eh? 2, inspiro 3, inspiro 4, inspira 5, inspira 6, inspira 7, inspira 8, inspira 9, inspira, mete ombliguito 10, inspiro y me doy la vuelta para trabajar el otro lado, venga, colócame muy bien el pie con la planta en la pared, pierna estirada, brazo estirado y el otro atrás y sopla 1, inspiro, no me despegues la pierna, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspiro, 9, inspiro, 10, inspira y descansa. Bueno, pues ahora en esta misma posición del avión vamos a trabajar en la cara interna de los muslos, el cuádriceps y el glúteo, ¿ves? En vez de colocar el pie de costado lo coloco de frente con la punta del pie apoyada en la pared y lo que voy a hacer es que cuando soplo llevo la rodilla hacia la pared, voy a coger aire sentándome, voy a soplar llevando la rodilla a la pared y giras, así trabajará también tu abdomen aparte de la cara interna de los muslos, el cuádriceps y el glúteo, venga, vamos allá. Coge aire y sopla, flexiona, 1, inspiro, me siento, soplo, doblo la pierna, 2, inspiro al sentarme y soplo, 3, inspiramos, 4, inspiro, soplo, 5, inspiro, 6, inspiramos, 7, inspiramos, 8, inspiro, 9, inspiro y soplo, 10, inspira y cambiamos al otro lado, venga, nos colocamos, pegamos, pegamos la punta del pie en la pared, pierna extendida, brazos detrás de la cabeza, coges aire, te sientas, soplas, 1, recuerda girar, coge aire y giro flexionando rodilla, 2, inspiro, 3, inspiro, subo, 4, inspiramos, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspiro, 9, inspiro y soplo, 10, inspiramos, descansamos, perfecto, venga, ya hemos trabajado bien intensas esas piernas, vamos ahora con la parte más dura de glúteos y parte trasera de los muslos y para la celulitis, venga, colócate en esta posición que yo llamo de silla con los brazos ahí arriba, vas a coger aire abriendo rodillas, vas a soplar subiendo, vas a coger aire cerrando, bajando brazos y al soplar bajas el glúteo hasta el suelo, estamos preparados, venga, coge aire, abre rodillas, levanta brazos, sube, sopla, rizo, coge aire, cierra piernas y baja brazos, baja, soplamos, 1, inspira, sube brazos, abre piernas, sube, sopla, inspira, baja brazos, cierra piernas, sopla, bajando, 2, inspiro, subo, abro, subo, soplando, inspiro, bajo, brazos, cierro piernas y bajo, soplando, 3, inspiro, abro, subo, soplo, inspiro, cierro, y bajo, 4, inspiro, abro, subo, soplo, inspiro, cierro, bajo, soplando, 6, inspiro, abro, subo, soplo, subo, soplo, inspiro, y bajo, 8, inspiro, subo, soplo, inspiro, subo, soplo, inspiro, cierro, bajamos, 9, inspiro, abro, subo, soplo, subo, inspiro, cierro, y bajo, 10, inspiro, o he contado mal, o uno de regalo, subo, soplo, inspiro, y bajo, descansando, ahora sí, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a acercarnos mucho más a la pared, porque vamos a subir con las piernas estiradas, mira, colocas los talones apoyados en la pared, y cuando subes, tienes que llevar a pegar las plantas a la pared, apretando fuerte el glúteo, coges aire al bajar, subes, soplando, allá vamos, cojo aire, y subo, 1, inspiro, bajo, subo, soplamos, 2, inspiro, al bajar, subo, soplamos, 3, inspiro, cuando bajo, subo, soplamos, 4, inspiro, al bajar, subo, soplando, 5, inspiro, al bajar, subo, soplamos, 6, inspiro, bajo, venga, arriba, aprieta glúteos y atome fuerte el ombliguito, 7, inspiro, bajo, subo, apoyo los pies, 8, inspiro, bajo, subo, soplamos, 9, inspiro, bajo, subo, soplamos, 10, inspiro, al bajar, y descansa, muy bien, bueno, ahora vamos a hacer que el trabajo sea un poquito más intenso para una de las piernas cada vez, entonces quedaremos arriba y una vez que estemos arriba moveremos una pierna 10 veces y luego la otra, ahí mira, subimos el rizo y lo que hacemos es soplar trayendo la pierna hacia nosotros, ahí, manteniendo bien estirada la otra y el glúteo y el abdomen bien bien apretaditos, estamos listos, cogemos aire, subimos, cojo aire y soplo, 1, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspiro, 9, inspiro, 10, inspiro, y bajo, descansando, venga, vamos ahora con la otra pierna, vamos ahora con la otra pierna, exactamente igual, coge aire, subimos arriba, cojo aire y soplo, 1, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspiro, 9, inspiro, 10, inspiramos y bajamos descansando, buen trabajo, bueno, pues ahora que hemos acabado de trabajar esas piernas y ese glúteo, voy a hacer un ejercicio que es un abdominal muy bueno porque a la vez que trabajamos el abdomen lo que hacemos también es estirar tanto nuestra zona isquiotibial, la zona de trasera de las piernas como la espalda, darle un poquito de oxígeno mal dicho pero para que nos entendamos a nuestra espalda, cogemos aire y bajamos soplando, cogemos aire conectando y subimos soplando hacia adelante y vamos a tocar la pared, vale, siéntate bien derechito, pega bien los pies a la pared, aunque se te irán despegando no pasa nada y el truquito es, levántate los cachetes del culete y así conseguirás sentarte bien derecho, coge aire arriba y bajo redondito soplando vértebra, vértebra, eso es, coge aire conecta y sube soplando redondito a tocar la pared, coge aire hacia una tabla, cabeza larga y mete la barbilla redondito baja vértebra, vértebra, coge aire conecta y sube soplando a tocar la pared, coge aire hacia una tabla baja soplando despacito, eso es, coge aire conecta y sube soplando y sube soplando a tocar la pared, van tres, inspiro en una tabla, bajo soplando, inspiro conecto y sube soplamos, cuatro, inspiramos, bajamos soplando, inspiro conecto y subo soplando, cinco, inspiramos, bajamos soplando, inspiro conecto, subo soplando, seis, inspiro tabla, bajo soplando, bajo soplando, inspiro conecto, subo soplando a tocar la pared, siete, inspiro tabla, bajo soplando, bajo soplando, inspiro conecto, subo redondito, nueve, inspiro en una tabla, bajo soplando, inspiro conecto, subimos, diez, inspiro en una tabla, bajo soplando, inspiro, inspiro conecto, subimos, diez, inspira y descansa, no pasa nada si los pies se te han ido separando, es normal, así también hacemos que cada vez nos cueste más llegar a tocar la pared y estiramos mucho más. Ahora vamos a hacer para terminar unos rolling, mira, te colocas en esta posición y lo que vas a hacer es coger aire dejándote caer hacia atrás metiendo la cabecita, soplas y apoyas los pies en la pared sacando la cabecita, si no puedes con los brazos estirados hazlo agarrándote las rodillas, puedes encontrar en la explicación de este ejercicio diferentes niveles, si quieres en mi canal, coge aire y subimos, uno, inspiro es un rolling y subimos, dos, inspiro voy atrás, subo y apoyo los pies en la pared, tres, inspiro cuando ruedo, subo a sentarme, soplamos, cuatro, inspiro, subo, soplamos, cinco, inspiro, subo soplando, seis, inspiramos, sube soplando, siete, inspiro, soplo, ocho, inspiramos, soplamos, nueve, inspiro atrás y subo soplo, diez, inspiro y descanso. Bueno y como es nuestro último día vamos a hacer un poquito de trabajo de suelo pélvico para no olvidarnos de esta parte tan importante, además este ejercicio nos ayudará a estirar muy bien la espalda y también a relajar un poquito las piernas, te colocas en esta posición y aprietas fuerte el ombliguito llevándolo hacia el suelo, apretando el suelo pélvico, metiendo la barbilla y pegando muy bien la espalda, ya vamos, coge aire, sopla, mete el ombliguito, aprieta suelo pélvico y mete barbilla, uno, bueno, inspiramos, relajamos, soplo, meto el ombliguito, dos, inspiro, relajo, sopla, mete el ombliguito bien fuerte, tres, inspiro, relajo, ombliguito, cuatro, inspiro, relajo, meto el ombliguito, cinco, inspiro, relajo, meto el ombliguito, seis, inspiramos, ombliguito, siete, inspiro, relajo, ombligo fuerte, ocho, inspiro, relajo, aprieta bien fuerte el suelo pélvico al soplar, nueve, inspiramos y apretamos fuerte el ombliguito, diez, inspiramos, descansando, bueno, pues ahora sí, me despido de ti y te voy a citar para mañana, día 23, ya nos queda muy poquito para terminar este calendario de adviento, venga, vamos a quemar calorías y a preparar nuestro cuerpo para esas comilonas de noche vieja, hasta mañana, ya sabes, si te gustan nuestros vídeos, suscríbete, danos un like, activa la campanita y comparte con nosotros tu experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!